Ya llegamos loco, ya llegaron los perros parecido Con un gallo en la mano, las burras esperando Varias me están llamando, que agoteas en el antro Ahora estoy relajado, ahora no estoy enchicando Que la noche está empezando, una me está coronando Y para empezar activos, un liñazo nos servimos No tal a nadie le pido, no hay pedo, todo está chido Todo chido en el virus, perro sin cadena Ahora ya estamos aquí, valió la pena sufrir No me aguito, los dolaritos caen solitos Ahora ya estamos aquí, valió la pena sufrir No me aguito, los dolaritos caen solitos Ah, caen solitos, los dolaritos No me aguito, los dolaritos caen solitos Estoy despreocupado, la plaza la están cuidando Pa' si se enciende la mecha, con balas los apagamos El collar que traigo en el pecho, es el santo que me anda cuidando El jale me está funcionando, por eso estoy llegando Ahora ya estamos aquí, valió la pena sufrir No me aguito, los dolaritos caen solitos Ahora ya estamos aquí, valió la pena sufrir No me aguito, los dolaritos caen solitos Ah, caen solitos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.